Hola mi amor, ¿cómo tú estás? Ay mi amor, que te llegó el sobre con los papeles ¿Qué? Los papeles ¿Qué? ¿Qué? Que te llegaron los papeles, sí, sí ¡Me llegaron los papeles! Hello, dime mi amor Mi amor, mi amor, mi trabajo es tuyo Espera, 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 repíteme, repíteme Mi trabajo es tuyo ¿Qué? ¿De verdad? Hello Señor Peiner ¿Eres que habla? Su préstamo fue aprobado Gracias mi amor, gracias ¿Te vas a perder esa llamada por no tener señal? Verizon te mantiene comunicado cuando más lo necesitas Porque mantenerte comunicado es lo que mejor hacemos por ti Por eso, más de 2 millones de dominicanos nos prefieren